En otras noticias, estamos a solo horas para el posible cierre del gobierno federal, que hasta este momento parece inminente. Diferentes agencias y servicios se verían paralizados y cientos de miles de trabajadores dejarían incluso de recibir el pago de sus salarios. Juan José Méndez tiene más sobre las repercusiones para los hispanos. Estados Unidos podría quedar paralizado parcialmente mañana y los servicios básicos serían los más afectados, como las oficinas de entrega de pasaportes estarían cerradas, también afectará al sector militar, compra de viviendas, préstamos y pequeños negocios. Además, los parques nacionales estarán cerrados. Por 30 años, Salvador ha trabajado en el servicio postal del país. Aunque no esté en la lista negra, considera lamentable que miles estén en vilo en sus trabajos. Yo pienso por la gente. Si le va a afectar a la gente causalmente, a mí también me afecta porque yo quiero que se supere la gente. 800 mil funcionarios podrían quedar sin salario hasta que se arregle la situación del presupuesto y se pongan de acuerdo los políticos que, según analistas, están jugando con el futuro de la nación. La historia, se vuelve a repetir, es un chantaje político republicano que teme una ola antirepublicana en términos políticos en Estados Unidos. La ciudad de Washington podría acumular hasta 500 toneladas de basura porque habrá suspensión del servicio. En lugar de invertir en nuestros niños, en nuestro propio país, están pensando en ir a la guerra. En 1995 y 1996 ocurrieron los dos últimos cierres del gobierno que costó al país 1.400 millones de dólares. Llega el momento en donde la deuda es tan grande que te paraliza. Y vemos a la mitad de Europa prácticamente en mangarrota y hacia allá nosotros vamos. De acuerdo a cálculos por parte de la Casa Blanca, en caso del cierre del gobierno podría dejar pérdidas por más de mil millones de dólares. En Los Ángeles, California, Juan José Méndez, Noticiero, Estrella TV.